Me voy a curar la cruda, con otra buena parranda Porque desde que te fuiste no hago nada más que pistear ¡Salucita, saludita! ¡Que remanquele bonito, auténtico, bravo norteño! Me voy a curar la cruda, con otra buena parranda Porque desde que te fuiste no hago nada más que pistear Ya se me ha hecho costumbre llegar por la madrugada Tomando pura bucana y tequila pa' barear Cuando estabas tú conmigo, por la noche me dormía Y ahora que me encuentro solo, la noche está pa' randear Cuando estabas tú conmigo, por la noche me dormía Y ahora que me encuentro solo, la noche está pa' randear ¡Y así somos los de auténtico, bravo norteño, compa! ¡Parranderos, paranderos, oiga! Voy a invitar mis amigos y acompañar mi tristeza Y a unas buenas corridas que me vengan a consolar Que me acompañe la banda y también bravo norteño Que esta noche de parranda no me quiero ir a acostar Cuando estabas tú conmigo, por la noche me dormía Y ahora que me encuentro solo, la noche está pa' randear Cuando estabas tú conmigo, por la noche me dormía Y ahora que me encuentro solo, la noche está pa' randear ¡Auténtico, bravo norteño! Cuando estabas tú conmigo, por la noche me dormía Y ahora que me encuentro solo, la noche está pa' randear Cuando estabas tú conmigo, por la noche me dormía Y ahora que me encuentro solo, la noche está pa' randear